Vamos a ir a ver a ese hack Vamos a darle caña Vamos a ver, hay un hack aquí bastante Hijo de puta Que cuando le apuntas sale como si Estuviera Pues como si estuviera Saliendo de algún sitio Y no le puedes matar hasta que no haya reaparecido Completamente Vamos a verle, está aquí Vamos a ver Míralo, míralo, míralo Ojito eh, no le he matado Vamos a ver, le dispara ahora No le puedo matar Vale No le puedo matar Vamos a ver Vamos a ver a Como lo hacemos ahora Porque vaya hack Cuando lo he visto era impresionante, le apuntaba y salía así A ver si se ve mejor Vamos a ver Vamos a apuntarle a ver que pasa Estamos ahí con uno de la crew Ojito, veremos Ahí está Ahí está, ahí lo veis No, al polino Ahí veis Que no le puedo matar ¿Ves? No le puedo matar Un hack bastante interesante Este hijo de la gran puta Que se mete aquí para joder Porque es lo que está haciendo Vamos a... Ahí veis Voy a lanzar una granada Estamos aquí... Me cago en la puta Estamos aquí yo y otro de la crew No sé quién es exactamente Granada Y por fin le he conseguido matar Ahí veis que cuando le apuntáis Como habéis visto que le está disparando Le he estado disparando Apuntando Y no le conseguía quitar nada Estaba parpadeando su personaje Pero cuando él... Cuando dejas de apuntarle Él coge Y te empieza a disparar Ahí es cuando ya se quita Se deja de parpadear Y le puedo matar Como habéis visto Como le he matado con la granada Vamos a ver otra vez Porque joder Me cago en la puta Quiero que lo veáis bastante claro Ahí le vemos Como está parpadeando su personaje Le doy No muere No le quito nada de vida Como veis Y ahora voy a dejar que me apunte él No Me está matando el otro Ahí veis como sigue parpadeando Se va a acercar a mí para darme Porque como veis Yo no le puedo matar Y me mata así Tremendo Ahí lo estáis viendo Es alucinante O sea me da igual a veces que me mate Lo que quiero es que lo veáis bien Bueno más claro que esto No lo podéis ver Porque alucinante Es imposible Vamos a ver Si podemos hacer algo Ahí veis esto como le he dado con el franco Y no ha hecho nada No le hacen nada Es completamente inmune Porque como sabéis Cuando salís de algún sitio Pues el tío está parpadeando ¿No? Vamos a ver si lo puedo matar Como sabéis está parpadeando Cuando salís por ejemplo del garaje Y eso Bueno ahí veis como me mata ahora Bueno Pues esto es lo que quería ver Una mierda chaval Pero bueno Es lo que hay La gente Es muy hija de puta Se aburre demasiado también Por cierto estoy grabando con un móvil nuevo No es que me lo haya comprado para grabar Sino que me lo he comprado para Pues para tenerlo ¿no? Porque el otro estaba hecho una mierda Aquí la atropello Tampoco pasa nada Pim pam Pim pam No pasa nada Venga te vuelvo a atropellar Tampoco pasa nada Yo aquí dándole atropellos Aquí tampoco pasa nada Venga ahí Pim pam Hijo de la gran puta Toma Vas a flipar Cabrón Venga que no te voy a dejar levantar Y es que ni la policía le mata Ahí veis el trabajo de la policía Ahí veis a la poli Le está disparando Nada, nada, nada O sea Nada, nada Pero nada, nada Ahora sí que lo puedo matar Ahora sí que lo puedo matar Porque no está parpadeando Toma hijo de la gran puta chaval Toma, toma, toma Qué cabrón de mierda chaval Flipas Y ahora me sigue a mí la poli Pero me da igual Porque He demostrado que era un hack este tío Habéis visto que ha dejado de De parpadear Y le he dado Justo cuando te va a empezar a disparar Es cuando deja de parpadear Porque aquí le veis que yo Sigo y sigo y sigo Y no le doy No le mato No te voy a dejar reparecer ¿Sabes? Toma Y ahora viene la poli a por mí Que me da igual Pero este tío Es un puto hack de mierda Hijo de puta tío Me va a dejar matar Para que la poli me deje de perseguir Vamos a ver Que me voy a suicidar Elegir la vía ¿Dónde está elegir la vía rápida? No la encuentro A ver Cesar vehículo Cesar vehículo Chas Suicidarse Ahora ya está Ahora la poli ya me deja en paz Con la puta tío Vale Un vidito así largo Porque quiero ver lo que hace este Hijo de la gran puta Cuál es su objetivo Perdón por las palabras Pero es que No hay más para este tipo de gente Que se mete para jodernos a nosotros Que por cierto Yo no sabía que era un hack Hasta que de repente Me vino Me vino uno de la crew Nuestra Y la había empezado a matar un tío La había matado yo Pero después ya vi que empezaba a parpadear Y no le hacíamos nada Y me queda alucinado Digo voy a preparar esto rápidamente Voy a enchufarlo Y voy a demostrar aquí Los hacks que hay Con la última actualización Porque hace poco Que salió la última actualización La 1.9 A ver que se está liando Hay una parda con el tío Voy a coger este coche Si lo tomo préstado Es un hijo de puta tío Encima me tiene que perseguir a mi Cuando yo he hecho nada Es alucinante Vamos a despistarles No sé dónde está ahora ese hijo de puta tío Se ha ido Se ha pirado Bueno Bueno pues Hasta aquí habéis visto el vídeo Que se ha pirado Pero bueno Menudo ya habéis visto Le voy a intentar perseguir Para seguir vigilándole sus pasos A ver que más hacks puede sacar este tío Porque No puede ser que estemos aquí tan tranquilos Y nos vengan a joder este tipo de gente Así que Bueno Esto ha sido todo chicos Likes, favoritos Y Adiós